Los que vendieron mi nombre en una subasta infernal La chica que me dejó llorando solo En la mesa de un bar Los que me traicionaron cuando más necesitaba confianza Los sueños que se me oxidaron cuando se cayeron En el fondo del mar Dispárenme sus vías, no tienen sentido Si sigo parado y erguido Y no me entregué Los que se rieron la primera vez que me escucharon cantar Los que me dijeron no podés, no entendés No intentes más Dispárenme sus vidas, no tienen sentido Si sigo parado y erguido Y no me entregué Dispárenme de nuevo Nadie sabrá que he fallado Acá hay un niño asustado Llorando recostado En la pared Dispárenme sus vidas, no tienen sentido Si sigo parado y erguido Si sigo parado y erguido Se sigo parado Lo trazado En la pared Gracias por ver el video.